Hola, bienvenida un día más al sumario de tarde The Objective. Hoy es lunes 8 de marzo de 2021. Feliz Día de la Mujer a nuestras lectoras y a nuestros oyentes. En este 8 de marzo nada es como ya acostumbrábamos. De la manifestación y huelga feminista histórica en 2018 hemos pasado a una versión descafeinada de las reivindicaciones provocada sin duda por la pandemia. Finalmente, la Comisión 8M de Madrid ha desconvocado todos los actos organizados por el Día de la Mujer, prohibidos por la delegación del Gobierno con el aval de la justicia. Recurrirán la decisión ante el Constitucional, aunque, claro está, será demasiado tarde. Todo esto no ha evitado, sin embargo, que se produzcan concentraciones, alguna con altercados, como la convocada por el Sindicato de Estudiantes junto a la Asociación Juntas y Compativas. Este 8 de marzo deja además el mancillamiento de todo un símbolo de la lucha de las mujeres en Madrid. El mural feminista de Ciudad Línea la ha amanecido vandalizado con pintura negra. Esto habría quedado en anécdotas si no se tratara de una obra polémica ya que Vox pidió que se retirara hace unas semanas. En este mural podíamos ver los rostros de algunas mujeres pioneras en lo suyo, como Rigoberta Menchú, Rosa Parks, Federica Monsein o Frida Kahlo. Otra de las grandes noticias de este lunes tiene que ver con la entrevista realizada por Oprah a los duques de Sussex. En ella, Meghan Markle acusa de racismo a la familia real y dice que pensó en suicidarse. Markle asegura que ciertos miembros de la familia británica expresaron dudas sobre el color de piel que tendría su primer hijo, Archie, cuando ella estaba embarazada. Horas más tardes, la entrevistadora ha tenido que aclarar que ni la reina Isabel II ni su marido, el príncipe Felipe, formaron parte de las conversaciones en las que se expresaba la preocupación por lo oscura que sería la piel de su bisnieto. En cuanto a la situación de la pandemia en España, este lunes hemos conocido que nuestro país recibirá en abril 4,8 millones de vacunas solo de Pfizer, lo que incrementará el ritmo de vacunación. Madrid, por su parte, ha comenzado hoy la vacunación de grandes dependientes. Soy Cecilia de la Serna y esto ha sido todo por hoy en el resumen de actualidad de The Objective. Mañana regresamos con más.